La experiencia de entrenar en el UFC PJ ha sido una pasada, ha sido algo increíble, es como el Disneyland de los golpes, entonces ha sido muy divertido. Sí, este era uno de los que faltaba, el Apex, que no habíamos peleado aún, peleamos en Europa, peleamos en Abu Dhabi y faltaba el Apex, entonces la verdad es que muy bien, muy bien, estamos encantados, mola mucho, esto de Las Vegas mola mucho y el PJ, la verdad que es un sitio impresionante. Yo la verdad que me siento muy bien, ha sido un cruce increíble la pelea que nos han ofrecido, creo que vamos a llevar un desempeño, hemos venido por nuestro trozo del pastel y la verdad que muy bien, muy contentos con este cruce. Este campamento la verdad que hemos podido practicar, o sea, hemos podido trabajar todos los aspectos porque nos han avisado con 10 semanas de antelación, ha sido un buen campamento entonces, hemos trabajado a todas las distancias, tanto el strike como nuestro wrestling, como nuestro jiu-jitsu para contrarrestar el de mi rival, y bueno, bien, la verdad que el trabajo va bien, estamos afinados ya y ahora solo queda lo duro que es dar con el peso. Bueno, a ver, cada noche imagino mil maneras de acabar con mi rival, mil maneras de finalizarlo, de seguir con mi racha de finalizaciones. No voy a mentir en eso, la verdad. Lo he imaginado de tanto terminándolo con el strike como terminándolo con el jiu-jitsu, entonces sí que es verdad que eso lo tenemos en mente. Yo no soy un finalizador que busca la finalización, yo creo que a mí las finalizaciones me llegan, me llegan, entonces lo que no perdono es el fallo. Yo peleo y cuando veo que tienes el fallo, se acabó, o sea, finalizo. No yo voy peleando para ir buscando ir dominando, ir minuto a minuto, no, no, yo voy peleando y cuando veo tu fallo pues no te lo perdono. Entonces yo lo veo así, yo lo veo así. Por eso yo creo que, bueno, que la finalización, o sea, no tengo en mente ganar la pelea que no sea finalizando. Creo que la finalización es algo que al final me sale natural, lo llevas dentro, está en ti, entonces, bueno, te sale bastante natural. Ya comenté con mi equipo que ahora sí, que ahora vendremos bastantes veces por aquí porque de verdad que me parece el mejor sitio para hacer entrenos, ¿no? Mejor que igual colir otro equipo, aquí puedes coincidir con varios luchadores de otros equipos, entrenar con ellos y, bueno, tienes todas las prestaciones que pueda necesitar el luchador o lo tienen todo al día, no te falta ni la comida, tienen todo. Eso, yo soy de los que dicen que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Cuando pasan. Entonces habrá que aprovechar esto que nos dan, porque esto nos lo están dando al final, nos lo hemos ganado, pero bueno, nos lo están dando. Entonces aprovecharlo para seguir mejorando, seguir subiendo y estar en el nivel que tenemos que estar. Este sábado, la verdad que va a ser una pelea dura, va a ser una pelea dura porque venimos los dos con hambre y la verdad que va a ser candidata, yo creo, a pelea de la noche seguro. Entonces, no se la pierdan, estar muy atentos, no se la pierdan y, bueno, prometo dar lo mejor de mí y prometo si hace falta morir ahí arriba.